Hola que tal mi gente, como están? Mi nombre es Adonis, sean bienvenidos a un videito más de este su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puedes leer en el título de este video, el día de hoy te voy a enseñar como puedes actualizar tu iPad a el nuevo sistema operativo iPadOS 18 que acaba de salir el día de hoy. La hora de lanzamiento en tu región puede variar, o sea puede salir a una hora en una región y a otra hora en otra región. Ya aquí en la República Dominicana ha salido de manera oficial, ya yo tengo mi iPhone actualizado y por esta razón en este video decidí enseñarte como actualizar a iPadOS 18. Es super fácil, pero antes de hacerlo tienes que tener algo pendiente y es hacer una copia de seguridad para que en cualquier eventualidad no pierdas tus datos. Lo que vamos a hacer es ir a configuración, vas a hacer clic en tu nombre para que así salga esta opción que es la que te va a llevar a donde dice iCloud. Estando aquí en iCloud vas a darle aquí a donde dice respaldo en iCloud y vas a verificar cuándo se hizo el último respaldo. Aquí me dice letras pequeñas, último respaldo exitoso a las 12 y 39, o sea hace como dos horas. No tengo necesidad de hacerlo. Si no se ha hecho respaldo reciente, tú simplemente le das a ese botón que dice realizar respaldo. Como ya yo tengo un respaldo, ya todo está en iCloud. Como ya yo tengo mi respaldo hecho, significa que ya todo está seguro. Ya puedo irme aquí a donde dice general y vamos a darle a donde dice actualización de software. Esto dependiendo de la conectividad de nuestro internet, él va a buscar la actualización. Como puedes ver aquí hay dos, una de iPadOS 17.7 y iPadOS 18, que es esta la que nos interesa. Esta es la que vamos a instalar. Como puedes ver, iPadOS 18 tiene un peso de 3.7 GB de uso, o sea que va a ocupar en tu dispositivo. Así que asegúrate de tener esa cantidad mínima de almacenamiento. Una vez hecho esto, tienes que darle aquí a actualizar. Te va a pedir el código de desbloquear tu iPad. Una vez lo coloques, va a salir el contrato a firmar, o sea para que aceptes los términos y condiciones. Como puedes ver, le das a aceptar, vuelves y aceptas. Y de inmediato va a comenzar a descargarse. Como puedes ver, dice actualización solicitada. Solamente hay que esperar. Esto puede variar dependiendo de tu conexión de internet. Puede durar horas, como puede durar solamente minutos. Una vez se descargue, te voy a enseñar cómo es que prosigue el paso. Bueno, en este punto ya nuestra iPad se encuentra actualizada. Lo hace tal cual el iPhone. Simplemente le das a instalar una vez se descarga. No grabé esa parte, ya que el iPad me fui un momento. Y cuando regresé ya al iPad, había hecho todo el proceso de instalación automáticamente. Pero simplemente es eso. Se va a aprender dos veces. Va a cargar con la manzana de Apple. Y va a iniciar ya y te va a pedir la contraseña para ingresar. Esta es la interfaz. Luce totalmente igual. A diferencia de algunas cosas como el centro de control, que luce un poco diferente. Es con páginas, tal cual como en el iPhone. Y podemos ver que ahora en el iPad tenemos una aplicación nativa de calculadora. Que es básicamente la misma aplicación que la del iPhone. Simplemente enchanzada. En la que podemos tener un historial de cálculos. Y también diferentes modos de calculadora. Como calculadora científica. Y también una calculadora o notas matemáticas. Como puedes ver, nos da la primera introducción. Y podremos así siempre cambiar entre una forma de calculadora u otra. Pues ya esto está a disposición tuya. En descubrir las funciones que trae iPadOS 18. Obviamente yo estaré haciendo más videos al respecto. Y básicamente hablando también de lo que es Apple Intelligence. Que va a estar disponible aquí. No en mi iPhone porque yo tengo el iPhone 14. Y esto va a estar disponible solamente en el último iPhone. Pero como esta iPad es M1. Si vamos a tener el Apple Intelligence aquí en el iPad M1. Que es esta que pueden ver aquí. Gracias por haber visto este video. Nos vemos en una próxima entrega.